Quiero a mi mamá, papá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo fue el accidente? Perdimos a mi madre, ella murió. ¿Mi abuela se murió? Las madres nunca mueren. Yo quiero a mi madre. Yo también. Las madres no mueren, descansa. Este juego es Fuerza de Mujer. A las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Por Telefe. Y no te pierdas en Fuerza de Mujer. Edición especial este viernes a las diez y media de la noche.